Este lunes, Nerón seguirá equivocándose. ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué traicionaste nuestro trabajo? Nuestro trabajo se acabó. Y a pesar que querrán ayudarlo... Ven conmigo. Deja atrás a Nerón. Su final ya estará definido. ¡Nerón! Nerón, en su capítulo final. Lunes, 7 y 30 de la noche. Y solo en Panamericana. ¡Gracias!